Hola y bienvenidos a una oración de la mañana para pedir la guía del Espíritu Santo en tu vida. No olviden de colocar todas sus peticiones de oración en los comentarios para poder orarlos unos por los otros. Y por favor, si le pueden dar un me gusta a este video, así las redes lo comparten con personas que tanto lo necesitan. Oremos juntos, una vez más, me acerco a ti mi Dios, como tu hijo me acerco a ti, pues encuentro la seguridad, respaldo y ayuda que tanto necesito. Yo sé que estás aquí a mi lado, aún en mi hogar te puedo sentir, te puedo ver obrando, pues me dices que a los que en ti confían no defraudarás. Eres por excelencia mi protector, mi proveedor y sólo en ti haya descansa mi alma. Tú me enseñas en tu palabra, en San Juan 14, 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Hoy me acerco en busca de ti, Espíritu Santo, pues yo sé que no estoy solo. Tu palabra dice, Señor, que vive en mí y está conmigo. Así, hoy, apoyado en esta confianza, quiero levantar mis manos para alabar tu Santo Espíritu y pedirte, Dios, que no te apartes de mí en este nuevo día. Yo sé que hasta este momento no te he dado la importancia que mereces, y ahora te pido perdón por eso. Y hoy te pido, oh Santo Espíritu, que vengas a mi vida, ministra a mi vida, lléname, abre los cielos. Quiero adorarte y reconocer que solo tu amor me satisface y llena todo vacío. Hoy corro a tus brazos, pues solo allí me siento seguro. Señor, tú eres mi dulce hogar. Anhelo tu santa presencia y dirección en mi vida. Te pido una vez más perdón por no haber sido sensible a tu voz, por no tener comunión contigo. Perdón porque hasta este momento te he ignorado y no he valorado el poder de tu santa presencia. Te pido, Señor, que me inundes con tu Espíritu Santo, que soples aliento de vida a estos huesos secos. Anhelo sentir tu fragancia, el amor de Dios Padre, la gracia de Jesús y la comunión en el Espíritu Santo. Hoy declaro que me encuentro en bancarrota y te necesito, Señor. Necesito el fuego de tu presencia. Mi alma tiene sed de ti. Solo tú puedes darle vigor a mi vida, darle sentido a mis pasos. Toma mi vida el día de hoy. Dirígeme por sendas seguras en donde encuentro las señales exactas para manejar cada área de mi vida. Entrego mi hogar, mi salud, mis hijos, mi trabajo en tus santas manos para ser dirigidos por ti y llenados por el poder del Espíritu Santo el día de hoy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Amén y Amén. Amigo, amiga, por favor coloca todas tus peticiones de oración en los comentarios. Si este video te ha bendecido, por favor darle un me gusta. Ahora medita en las siguientes promesas de Dios para tu vida. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.